Este jueves nos visitan cinco chavos que nos contagiarán de su energía y su música. Ellos son M5. Además, estará lista la ambulancia para llevarse a uno que otro famoso que no dio una en su vestuario al acudir a los premios Bravo. Así que lo esperamos este jueves aquí en nuestra casa.